Amigos queridos sean todos bienvenidos. Recuerden que durante todos estos días vamos a hacer una catequesis de la Eucaristía para que aprendamos bien a vivir cada una de las partes, de los momentos que la conforman. Hoy, siendo día miércoles, día que la Iglesia tiene la costumbre de recordar de un modo especial a San José, vamos a celebrar la Misa de San José, la Memoria de San José, Memoria Libre. Hoy estaremos celebrando también la Memoria de San José de Cupertino, Memoria Libre. Así que de un modo especial recordamos a José, Esposo de María y Padre Adoptivo del Señor. De acuerdo a esto, en los ritos de entrada, en los ritos iniciales, comenzamos con la antífona de entrada, que para esta fiesta es la siguiente. Es el texto de Lucas, capítulo 12, versículo 42, que dice, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Este debe ser el canto que introduzca la celebración, en este caso, en este caso de San José. Acá viene entonces la música. que dice, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. que dice, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. que dice, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. que dice, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. que dice, el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Lexi거든요. Observen algo, y es, el modo como el canto gregoriano tiene organizadas estas antífonas, es, normalmente el antífona es un texto bíblico de los Salmos o del Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento. Las antífonas han sido escogidas y muchas de ellas son antiquísimas de los primeros siglos del cristianismo, siglo IV, siglo V, y estas antífonas han sido escogidas de acuerdo a la anunción al santo o a la solemnidad o a la fiesta que se celebra litúrbica, es decir, refiriéndose en algo, por ejemplo, este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia, es un texto de inspiración, o sea, se inspira, no es exactamente el mismo, es Lucas 12, 42, muchas veces dice, confrontese, porque son textos tan antiguos que eran personas, padres de la Iglesia, monjes, muchas veces sacerdotes y obispos, quienes encontraron estas antífonas, quienes escribieron estas antífonas inspirándose en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que conocían de memoria y que recordaban de memoria, por eso muchas veces no es exactamente el texto bíblico, tan y como aparece en la Biblia, sino como ellos lo recordaban y lo memorizaban, por eso muchas veces van a encontrar confrontese, CFL, significa esta frase es muy semejante a la frase bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no es exacta, porque ellos lo guardaban en la memoria, además se dio cuenta de algo que siempre hablo y es, después de la antífona le añado un verso de un salvo, tal y como aparecen los intróitos en el canto gregoriano, primero se canta la antífona, después se hace un verso de un salvo, en este caso estoy utilizando, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin alma, y después vuelvo e inicio la Antífona de Entrada. Esto es una tradición que se remonta incluso a la época carolingia, pero, caromano, pero incluso viene de antes, viene desde la época de San Ambrosio, fíjense todo lo que tenemos acá. Entonces en este momento iniciamos nuestro ritmo eucarístico recordando nuestro bautismo, cuando el sacerdote, en persona a Cristi, en la persona de Cristo, haciendo presente a Cristo en medio de ustedes, dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Se dieron cuenta que al inicio de la Eucaristía le di un beso al altar, ese beso significa besar a Cristo, el altar representa a Cristo, y está vestido de blanco, que significa la resurrección. Y viene el saludo, que el sacerdote les hace a ustedes, Él es el que lleva las legarias y las oraciones del pueblo a Cristo, y Cristo en el Espíritu las dirige al Padre Celestial. Toda la oración de la Eucaristía, toda la Eucaristía se dirige al Padre Celestial, y es Cristo quien está acá presente, a través del sacerdote, quien está llevando la oración de su pueblo, somos el cuerpo de Cristo, al Padre Celestial. Es Cristo orándole al Padre, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, y el sacerdote es el pontífice, es decir, el puente entre el Cristo, Dios, y la asamblea. Muy bien, el saludo entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, y con tu Espíritu responden ustedes. Ahora, estamos en los ritos iniciales, y dentro de los ritos iniciales vamos a entrar en el acto penitencial, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, y vamos a recibir el perdón de nuestros pecados hermanos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Podemos hacer en este instante una constricción perfecta, haciendo el firme propósito de recurrir, tan pronto sea posible, al sacramento de la confesión, tal y como lo dice el Catecismo en el numeral 1451-1452. Esta Eucaristía la estamos celebrando por un sacerdote que nos pide oración, por María Bernarda, por Federico, por cada uno de ustedes, todas las plegarias que traen aquí delante de Dios nuestro Señor. Vamos a pedir perdón por los pecados cometidos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hemos utilizado la fórmula corta. Les hago una advertencia. El día de hoy estamos utilizando el altar desde el principio. Pero realmente, toda esta oración debería ser hecha desde la sede del sacerdote. Mañana lo vamos a hacer desde la sede. Y el altar será utilizado para la liturgia. Y a partir de ahí durante la eucaristía. Viene entonces el canto penitencial. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. como no es día de fiesta ni domingo no hacemos la oración de gloria a Dios en el cielo y dense cuenta que el canto penitencial debe decir únicamente Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad dos veces Señor ten piedad dos veces Cristo ten piedad dos veces Señor ten piedad también existen trocos que son comentarios al Señor ten piedad ya tendremos oportunidad de conocer en las próximas Eucaristías viene la oración colecta oremos Dios Todopoderoso que enseñaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José haz que por su intercesión la iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Ambicionar los carismas mayores y aún les voy a mostrar un camino más excelente Si al lugar las lenguas de los hombres y de los ángeles pero no tengo amor no sería más que un metal que resuera o un símbolo que atumbe Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber Si tuviera fe como para mover montañas pero no tengo amor no sería nada Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados Si entregar a mi cuerpo a las llamas pero no tengo amor de nada me sirve El amor es paciente es benigno El amor no tiene envidia no presume no se envíe ni es envidioso ni egoísta no se irrita no lleva a cuentas del mal no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no pasará nunca las profecías por el contrario se acabarán las lenguas se sanan el conocimiento se acabará porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos mas cuando venga lo perfecto lo imperfecto se acabará cuando yo era niño hablaba como un niño sentía como un niño razonaba como un niño cuando me hice un hombre acabé con las cosas de niño ahora vemos como en un espejo confusamente entonces veremos cara a cara mi conocer mi conocer es ahora limitado entonces como conoceré como he sido conocido por Dios en una palabra quedan estas tres la fe la esperanza y el amor la más grande es el amor palabra de Dios te alabamos Señor les decía les decía que el saldo responsorial puede hacerse puede proclamarse rezando o cantando hoy lo vamos a hacer rezar dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredado todos dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredado den gracias al Señor con la cita toquen en su honor el alba de tres cuerdas cántenle un cántico nuevo acompañando a los victores con bordones dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredado la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales el ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredado dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que el se escogió como heredado que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredado se han dado cuenta que estando yo solo aquí en la celebración me toca hacer varias cosas que normalmente debería haber otras personas que lo hacen en este momento en la asamblea están ustedes a distancia y estoy yo solo eso significa que soy yo el que tiene que hacer las lecturas igualmente el salvo e igualmente el evangelio tengo que proclamarlos normalmente la proclamación de estos textos es realizada por los ministros de la palabra además de ese cuenta que desde el principio cuando empezamos la lectura con la carta del apóstol San Pablo a los corintios iniciamos la liturgia de la palabra ahora entonces viene el canto de la aleluya y el verso propio de hoy tu palabra Señor es Espíritu tus palabras Señor son Espíritu y verdad tú tienes palabras de vida eterna aleluya 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 proclamamos el evangelio el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo el Señor a quien pues compararé los hombres de esta generación a quien son semejantes se aceleran a unos niños sentados en la plaza que gritan a otro aquello de hemos tocado la planta y no han bailado hemos entonado lamentaciones y no han llorado porque vino Juan el Bautista que ni come pan ni bebe vino y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen miren que hombre más comirón y borracho amigo de publicanos y pecadores sin embargo todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús miremos hermanos por ejemplo otro aspecto muchas veces decimos les anuncio la santa palabra de Dios evangelio y lo que dice la rúbica lo que dicen las normas litúrgicas es que lo único que el sacerdote o el diácono debe decir es lectura únicamente utilizar la palabra lectura del santo evangelio según San Juan o según San Lucas o según San Mateo o según San Marcos solo la palabra lectura y no les anuncio o les proclamo la buena noticia todo esto ha sido asumido por nosotros sacerdotes o diáconos muchas veces de un modo catequético para tratar de que las personas caigan en la cuenta de la belleza que están recibiendo sin embargo litúrgicamente hablando en las normas lo único que hay que decir es lectura del santo evangelio según San Juan o según San Marcos o Mateo o nunca otro aspecto que siempre ocurre lo vi muchísimas veces incluso en eucaristías que transmitíamos en televisión lectura del santo evangelio según San Juan ustedes responden gloria a ti señor hasta ahí gloria a ti señor pero hay personas que dicen gloria a ti señor jesús resulta que así es como se dice al final del evangelio no al principio han visto ese error que lo cometen siempre siempre se comete lectura del santo evangelio según San Juan y dicen gloria a ti señor jesús no gloria a ti señor y después cuando termina el evangelio palabra del señor no es palabra de Dios como ya lo habíamos hecho en la primera lectura palabra de Dios que alabamos señor pero cuando el sacerdote del evangelio termina y dice o el diácono palabra del señor es para hacer la para mostrar que esta es la palabra del evangelio donde Cristo está hablándonos en su evangelio y ustedes responden gloria a ti señor jesús miren que son aspectos pequeñitos pero muy muy importantes aparentemente no tienen importancia y aquí está la esencia de nuestra fe muy bien bien entonces dentro de la liturgia de la palabra la bobinía hoy la vamos a hacer corta precisamente sabiendo que estamos haciendo todas estas catequeses que ya son de hecho una homilía una enseñanza hoy nuestro señor nos dice ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Cristo Jesús están dispuestos a comportarse como Dios como Dios mismo se nos pide Dios mismo les dice aquí está mi voluntad y esto es lo que quiero que vivan y cada uno de nosotros está llamado a percibir a discernir a experimentar lo que el Espíritu de Dios nos pide como iglesia como corazón como persona y que es lo que nos está invitando a la iglesia como pueblo de Dios donde somos miembros de un solo cuerpo y donde la cabeza es el mismísimo Cristo que nos está pidiendo Dios en este momento como iglesia cuál es la actitud y el comportamiento que tenemos que tener como iglesia y como seres humanos como individuos pero también como comunidad colectiva donde somos todos un solo corazón un solo señor una sola fe y un solo bautismo yo creo que ustedes se han dado cuenta de lo que nos está pidiendo la iglesia lo que nos invita el Papa y lo que nos está invitando Cristo a través de la iglesia la unidad la paz orar unos por otros ser una iglesia unida y no venida cuando Jesús dice les cantamos cantos de alegría y no bailan flautas de alegría y no bailan y en cambio les cantamos cantos de duelo y no lloran parecen niños en las plazas tal vez porque no estamos haciendo aquello que debemos hacer de verdad estamos orando por el Papa de verdad estamos orando unos por otros de verdad estamos siendo instrumentos de la paz de Dios en todas las situaciones que se están viviendo de división al interior de la iglesia y en el mundo político y social estamos siendo instrumentos de paz de reconciliación y de unidad esa es la gran pregunta en este momento con estas palabras terminamos la liturgia de la palabra y vamos a comenzar la liturgia eucarística y terminando esta liturgia de la palabra les invito esto es algo personal que a mi me me que sentí el llamado a que lo hiciéramos y ya llevamos mucho tiempo haciéndolo para que hagamos nuestra renuncia al pecado y nuestra confesión de fe y precisamente lo hacemos renovando nuestros votos bautismales cuando les pregunto renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios si renuncian renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los escandalice si renuncian renuncian a Satanás padre y autor del pecado de la mentira de la guerra y del aborto si renuncian ¿creen en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? si creo ¿creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de Santa María Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso si creo ¿creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna si creo digan conmigo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Señor nuestro Amén esta es una capilla esta es una capilla este es un oratorio por lo tanto de la misma manera como ocurre en Colombia es una pequeña capilla que precisamente se adapta para la celebración eucarística no es una basílica no es una parruquia no es una catedral por lo tanto tenemos un solo ambón que en este caso es utilizado como el ambón de la sed como el ambón de la palabra muchos me podrían decir padre pero no es lo correcto aquí volvemos a entrar en lo que llamamos la libertad de los hijos de Dios no hay que ser rígidos cuadriculados y destructores a través de la crítica el ambón que tenemos es el que utilizamos para la celebración tanto como ambón de la palabra como ambón de la sed y como pupitre de la sed sería el término y ambón el ambón el lugar donde se se proclama la palabra es como el altar realmente es muy importante el altar de la palabra el ambón esa es la palabra vamos entonces en este momento se podría hacer la plegaria universal como es una eucaristía de la semana vamos a pasar directamente a la liturgia eucarística vamos a desplazarnos al altar donde se va a realizar el sacrificio eucarístico la entrega total de Cristo al Padre celestial transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre este es el corporal en este instante le vas a entregar la vida entera a Cristo Jesús para que él se entregue junto contigo y con su cuerpo que es la iglesia al Padre celestial con el pan y con el vino te entregas tu vida bendito seas señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vino bendito seas por siempre el Señor el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana en todo menos bendito seas señor Dios del universo por este fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación aquí hay una oración acepta señor mi corazón contrito y espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio agradable en tu presencia ahora el sacerdote lava las manos como un signo de purificación para poder realizar Cristo a través de él la consagración transformando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre clava clava el todo mi delito limpia mi pecado también normalmente esto no va a ser tan cómico que la cerca el lavado y el agua para la purificación y estamos solos ponemos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor que podamos servirte en el altar con un corazón puro como San José que se entregó por entero a servir a tu hijo nacido de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor viene el prefacio el Señor esté con ustedes prefache significa realizar antes del gran momento de la consagración el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de San José porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu único Hijo concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantan tu gloria unidos en con una alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza vamos a proclamar el Santo tal y como debe ser o como debe ser cantado con el texto exacto Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osada en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osada en el cielo ahora hoy el día de hoy vamos a hacer la plegaria número 3 que hace parte del misal de Pablo VI Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y nos dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros todos de él Gracias. Del mismo modo, a acabar la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración de él. Aquí siempre acostumbro, en adoración, cantar este cáliz a Jesús Eucaristía. ¡Gracias! En su corazón Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya involación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo Esposo Los apóstoles y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda ¿Se dan cuenta que el sacerdote en toda esta oración ha tenido las manos levantadas? Esto es propio de la liturgia El sacerdote está en persona a Cristo Y Él está tomando la oración de todo el pueblo para llevarla en Cristo Que está aquí en su presencia Cristo toma esta oración y la lleva al Padre Las manos levantadas en el Antiguo Testamento lo hicieron Moisés o Abraham por su pueblo Ahora es el sacerdote quien lo hace El presbítero quien lo hace levantando las manos para expresar que el pueblo Todo el pueblo se une en su oración Es solo el sacerdote quien levanta las manos No es el pueblo El pueblo está recibiendo la ofrenda que Cristo mismo sacerdote eterno Está haciendo al Padre Celestial Por eso levanta las manos Te pedimos pues Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Bispo el Viserrique Al orden episcopal A los presbíteros y diálogos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo Vamos a hacer ahora nuestra oración por los difuntos Recuerda a nuestros hermanos difuntos A cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Los invito a que oremos por todas las almas del purgatorio Por las más necesitadas de la infinita misericordia de Dios Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Viene la doxología La gran alabanza a la Santísima Trinidad por Cristo y en el Espíritu Santo Por Cristo con él y en el Espíritu Santo A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo dolor y toda gloria Por los siglos de los siglos Responde Amén También la doxología Debe ser únicamente el sacerdote quien la hace Impersona a Cristo Él está proclamando la gloria de la Trinidad Y ustedes lo único que responden es amén Con un amén tremendo Que debería resonar en toda la iglesia Con una fuerza impresionante Y también con música Pero es el sacerdote El que está sirviendo como pontífice Y el que debe proclamar él solo Esta oración Y viene el Padre nuestro Quien levanta las manos es solo el sacerdote Y el levantar de sus manos Simboliza a todos ustedes Ustedes no las tienen que levantar Es él Es el que lo hace Fieles a la recomendación de nuestro divino Salvador Y siguiendo sus enseñanzas Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Estamos ahora Entrando al rito de la comunión A partir del Padre nuestro Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados con tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Responden ustedes Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Digo yo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú que vives y reiras Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente Un saludo de paz Entramos en este momento Al rito de la paz Y enseguida Vamos a cantar El Cordero de Dios En la fracción del Padre Dense fraternalmente un saludo de paz Será la paz Y ahora voy a hacer esta oración secreta Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre Cooperando el Espíritu Santo Viste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo Y de tu sangre De todas mis culpas Y no permitas Que me aparte De ti Al mismo tiempo Es donde se Proclama esta oración Vamos a hacer la rezada Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz También aquí ha ocurrido algo Y es un problema Y es Muchas veces nosotros Nos hemos dedicado A componer cantos de la paz Y cantamos Es la paz Es la paz Al que Jesús nos da U otros muchos cantos de paz Pues no Una cosa es El rito de la paz Y otra cosa es La fracción del pan La fracción del pan debe decir Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Y en este momento Es cuando el sacerdote Fracciona El pan Es decir Lo pan Para decir Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Que somos invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Como ustedes están Comulgando espiritualmente Van a decir conmigo Señor Jesucristo Te amo Sobre todas las cosas Deseo vivamente Recibirte dentro de mí No pudiendo hacerlo Ahora físicamente Te ruego que vengas espiritualmente A mi corazón Que tu cuerpo y tu sangre Me llenen de vida eterna Vas a recordar La conclución perfecta Que hiciste al inicio Pidiendo perdón Por los pecados cometidos Y haciendo el firme propósito De recurrir tan pronto Sea posible Al sacramento de la conclución A mi corazón A mi corazón Que tu身 teria Maquil y tu sangre No nos guste Gracias. Gracias. Una vez hemos comulgado, viene el canto, que es la antífona propia del día. Antífona de Comunión. En este caso es Mateo 25, 21. Siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siervo fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Aquí hemos hecho lo mismo. La antífona es un texto corto, en este caso del Nuevo Testamento, y después le ponemos un verso. En este caso escogido, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nuevamente se hace la antífona. También podría ser el verso de un salvo. Vamos con la oración final. Aquí estamos en los ritos, en los ritos de conclusión. Hemos realizado el rito de comunión y ahora el rito de conclusión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La oración antes, perdón. Los ciudadanos peguen sin hacer la oración, sin hacer la oración final. Oremos. Señor, protege sin cesar esta familia tuya que ha celebrado con gozo la memoria de San José, participando en esta Eucaristía, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y, por favor, glorifiquen al Señor con sus vidas. Y como nos pide el Papa Francisco que realicemos, oremos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, como la tradición antigua, San Miguel Arcángel defiéndonos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprimele, oh Dios, como rendí la mente de los suplicados y tu príncipe de las vivicias celestiales, armado del poder divino, presidita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas van a por el mundo. La oración que también nos pidió el Papa, que recuperáramos en la Eucaristía al final. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecias las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Pueden ir en paz. Gracias. 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 Gracias.